bueno amigos sean bienvenidos a otro vídeo con una silla cada uno y vienen a jalar su comida aquí ya que nos preparó el día de hoy el almuerzo, carnita adobada con frijolito colado ojalá ven y jala un como se llama aquí porfa y ya ya que vemos todavía hemos manejo la mesa ya ve en la orilla para que quede despacio libre y mire daniel sí para que el otro despacio ya lo agarren también ustedes ajá donde caemos 5 caemos 10 sí ahí está el dinero aquí en la orilla ya ves ya ves No, no se ocupa de la vacía. La Yanny no esperó, solo le trajeron la comida. Te daía su hambre. Paso. Si se enferma o no. Se enferma o no. A ella le parece la gastritis o no? No, yo con mi dolor estamos quedando. Por que se la quedan por el dolor de estomago? La verdad, me vas o comés algo, comés tarde o cuando comés comés con ganas. La gente se la semea porque si estaba yo. Me dieron para los habitantes y me dieron para las semeos y ya comía. Yo estaba, fui con mamá soberbe, no fui soberbe y nada. No se ve que. No tienes hambre ahorita? No, dicen que estoy empachado, pues ni hambre me va. Pero como dice mamá, mejor es que comas un poco que no comas nada Porque así más el empacho continúa, se hace más fuerte Tan siquiera tu tortilla comete porque si no te va a hacer mal Sí, pues ¿y el Daniel? ¿Traiga los vasos, Daniel? ¿Tiene frijol frito? Es lo más rico que puedes comer, unos frijolitos fritos, colados, ¿ahí hay queso también o no te gusta? ¿No te gusta? Esos son los vasos que mandó y que abandó, ¿eh? ¡Ah! No, pero es que todos, todos tienen Entonces ahí estamos disfrutando de un rico plato de frijolito con un pedazo de carne a babá Ahí está el quesito también con un quesito, ¿eh? ¿Para qué más? ¿Para qué más, eh? ¿Qué 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 más, eh? ¿Cuántos meses hay? Dos, dos, tres ¿No dejan comer al Daniel usted? Igual yo no estoy sentado comiendo Yo estoy haciendo un poco con él ¿Quién va a tener una servidora, Ángel? Una servidora, no agarren solo así Traen una servidora y lo parten en pedacito Ajá, porque todos vamos a comer Ahí sí agarren su pedacito con la servidora Y buen provecho ahí vamos a almorzar ahí todos Que están almorzando ahorita O están, pues si van a ver el video temprano Están desayunando Buen provecho para cada uno de ustedes Ya viene la gallina Ah, la gallina y sus soldados Ah, de veras que ahí está la gallina con los pollitos, pa Sí, pues Ahí vienen todos los pollitos, eh Se fueron para adentro Como ya conocen su nido ya Solo uno que ella lo mató Es muy loca Cuando camina los cara Los abraza Y como cuando fue chiquitillo son bien delicados Están grandes ya, mirad que tamaño tienen Están bien chulos ya Del angelito Del angelito, fue chica angelito Eso fue de lo que mandó, le mandaron para su cumpleaños Mi aguanta le mandó a celebrar 100 mensajes Mi aguanta y Nelson Y de eso, de eso le cumplí gallina Yo cuando tenía ahorros Ajustaba Ajustaba Compré un gallo Algunos gallitos Así, mire, mamá Ahí anda, ve Está con los pobres, no van a ser maños Hoy los postre temprano se ven un poco concentrados Así Entonces ellos piensan que todavía está Pero ahorita suele tirar ¿Qué decís, Daniel? Nada, que yo tenía Una gorra allí cuando yo estaba piso Y me compré dos gallitos Así, ve Así creo que estaba, mamá Así estaban, ¿verdad? Y ahorita Y uno Que esos eran altos Uno que A ver, ¿qué les pasó? Y mi mamá lo mató Y uno lo comimos así Ojo, ve Ahorita Grande Sí, ahorita tengo otro Que estaba así Ahorita está así El mero gallo Sí, el mero ¿Ves ese es el que machuca las gallinas? Pues Bueno, muchas gracias A todos Buen provecho Y no tenías hambre, niño? No No sé, bien, nada Pero mamá que ya Un poco más o menos, mira No, pero te vi todo A ver Pero bien Comiste algo Una de tus dos tortillas Comiste algo Comí dos tortillas ya Ya hasta la noche Hasta la noche Y pues, qué bueno ¿Se llenó, Yaquil? Sí Está, mandamos a comprar Otros, a ver otras tortillas ¿Ya terminó? No nos alcanzó Está creciendo la familia Mucha Ya Ya vamos a buscar la familia De 10 Casi Ya son 7 Por todo ¿Quién? Incluyendo Hasta yo Me estoy incluyendo Hasta vos Incluyendo Te fue 7 Faltan 3 Va, niños Para buscar una El gallo Y la gallina Y la otra gallina Ya se movió Niño Y si yo contrataría Una muchacha Para grabar Son bocas para comer Día a día Lo estamos a buscar Sí Lo mando a comprar Dos 10 Que sale Concentrado ¿Las gallinas? Ah, sí Pues sí, niño Si contrataría Una muchacha Para grabar ¿Te llevarías bien con ella? No, güey Sí, ahí todo Igual se lleva Una hora Yo con todas las personas Soy, bueno Muy amable No, no hago No hago Por decirles cosas así Cosas que O sea, guiera A las personas Y sería Sería caliado Voy a ponerle Que Que contratar Otra muchacha Vos voy a tener Que Ajá O algo Y hacer algo Sigue ponerle Yo con la Y vos Con ella ¿Qué es? Nosotros Nosotros Que van En otro lado Y el No, porque Yo todavía Tengo un compromiso De la escuela Y no me Comentaron Ya viene El febrero Ya pues Después de eso Vienen Para Vaya aquí Cuando se va a grabar Y yo tengo que grabar Pues dejo un oficio Lo puedo hacer otro rato Pero mis hijos Así son los primordiales Que aprendan a estudiar Creo que ya Ya lo demás Pasa el segundo Muchas gracias Provecho Sí, pues Bueno Entonces Vamos a dejar acá Este video Muchas gracias Se llenaron Para todos Cali Ya Estamos comiendo Para todos Si comen Le gusta El queso El de alange Le da más duro El queso Se volaron Todo Pero temprano Lo mandamos a comprar Temprano Comimos frijolito Con queso Bien salado Y ahorita Ya comimos Otra vez Con eso Esto es para Los pollos Bueno pues Bendiciones A cada uno de ustedes Dios me lo bendiga Bye bye Hasta la próxima